Ya no me miras Por dentro lloras, sé que me adoras Y no perdonas, por Dios razonar Ante el sol brillar, el día es frío Presiente mi alma, que el dolor acaba Un gran cariño, que otros pasos lejos de mí ya toma Y no te duele el verme herido Y por tu culpa cada vez más confundido Nada te anima, no te terminas Sabiendo yo que cuando quieras todo esto lo terminas Aunque el sol brillar, el día es frío Presiente mi alma, que el dolor acaba Un gran cariño, que otros pasos lejos de mí ya toma Y es que duele más y mucho más Y duele más y mucho más Y duele más y un poco más Cuando se ha querido Y te causa un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han herido Y es que duele más y mucho más Y duele más y mucho más Y duele más y un poco más Cuando se ha vivido Y te causa un gran dolor Y te causa un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han fingido Sabía Que había Quería Si no porque fuera Culpa mía Sabía Quería Que el mundo entero La historia sabría Sensaciones Distintas Y raras No ha sido Paradiso No extrañar Reperder Y aceptar Olvidar Claudicar No es lindar Que no tengo nada Sin sanciones Distintas Y raras No ha sido Para mí Son extrañados Depender Y aceptar Olvidar Claudicar La cindad Que no tengo nada Sabía Que el día Quería Si no porque fuera Culpa mía Sabía Querías Que el mundo entero La historia sabría Del día Si no porque fuera Que el mundo entero O sea Que el mundo entero Que el mundo entero La historia sabría Y que el mundo entero Que el mundo entero De la historia sabría Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.